Francisco en La Habana Vieja está desierta. Es un verdadero misterio a donde fueron las palomas desde que comenzó la pandemia. El melancólico Chopin desde su banco no tiene a quien conmover. No tiene admiradores tampoco una de las esculturas más fotografiadas de La Habana. Hace exactamente ocho años a esta hora mucho público vino a la inauguración. Hasta el historiador de la ciudad quiso dejar testimonio del momento. La obra nos presenta el dilema de la sociedad contemporánea, la necesidad del diálogo, la conversación. Para la ocasión había llegado a La Habana el autor de la escultura. Ahora a casi una década de aquel mediodía, Etienne desde su confinamiento en Francia recuerda. Mi querido amigo Vittorio Operrota, maravilloso coleccionista y entrañable amigo, fue quien me propuso hacer una escultura para la capital de Cuba. Él escogió la conversación. Yo doné mi parte artística y él se encargó de la fundición y el transporte de la escultura. En ese mediodía del 2012 veían su sueño hecho realidad. Una sencilla tarja recuerda el hermoso gesto de ambos. En estos días del 2020, Vittorio Operrota se resguarda de la pandemia en su casa en Marruecos, rodeado del arte cubano que ama profundamente. ¿Por qué escogí esta obra dentro de las muchas obras de Etienne? Es que esta es una escultura simbólica. La conversación es el símbolo de la paz, de la comprensión. Yo pienso que si hubiera mucha más conversación en el mundo, también habría mucho menos guerra. Vittorio acaba de publicar un libro de su vida. Un extenso capítulo narra la huella que ha dejado Cuba en su existencia. Fue un periodo muy importante de mi existencia. La prueba es que espero terminar mis días con la mujer cubana que amo, Yanaris. Un saludo a todos los cubanos. Pero el libro está escrito en italiano y Vittorio sueña que los cubanos puedan leerlo en español. El embajador y escritor Raúl Roa acaba de terminar la traducción. Si el libro lo podemos publicar en Cuba, que es nuestra intención, le vamos a poner como título La Conversación, que es el referente precisamente de Vittorio con La Habana. Esa estatua de bronce maravillosa de Etienne. Dentro de la base de mármol que sostiene la escultura, se guarda un mensaje para los cubanos del futuro. Para ese mañana, cuando hayan vuelto ya las palomas a la plaza y sin nasobucos se pueda saborear el placer de una conversación. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.